No me acerco más para no molestar, que no vean que les estoy grabando. Utilizan unas tijeras con una cajita encima para cortar los brotes que están encima. Entonces la raíz y la base siempre es la misma. A ver si puedo aquí enseñar. Sí, ¿ves? Aquí todos los brotes que están arriba son los verdes. Estos son los que utilizan para té. Y el que está abajo nunca lo toca, que es el color más fuerte. Entonces la raíz siempre está y la planta siempre saca los brotes arriba y entonces aprovechan esto. Entonces la planta siempre está productiva. Buena idea, ¿eh, puñeteros? Sí que saben ellos. ¡Qué guay! A ver si me puedo ir acercando sin que se den cuenta de que les estoy grabando. Como aquel que no hace nada. Entonces no me pondré la cámara delante para que no sepan qué estoy haciendo. Pero sí que les estoy grabando. A ver si puedo. Bueno, ahora tendré que ponerme delante. Así. Las cortadoras. Bueno, mira. Si se molestan, les diré que ya lo cortaré. Ahora. No creo que se molesten que grabe de lejos. Con el paisaje tan bonito que hay. ¡Ay! Que se va. Así, enfocando. Mirad, qué bonito. Esto es para tomar una foto. ¡Qué guay! Venga, besos.